Y llegamos Que linda la fiesta yo quiero bailar Que salga mi cholo para zapatear Que salga mi cholo para zapatear Que linda la fiesta yo quiero bailar Que salga mi cholo para zapatear Arriba el pañuelo más fuerte del galón Hay que alegrarlo a tu corazón Arriba el pañuelo más fuerte del galón Hay que alegrarlo a tu corazón Limóncito verde que te maduró, si ya no te acuerdas, primera fui yo Esa toda oscura en mis labios quedó, porque al conocer que todo sucedió Limóncito verde que te maduró, si ya no te acuerdas, primera fui yo Esa toda oscura en mis labios quedó, porque al conocer que todo sucedió Si, 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 sigue, no pares ¿Qué es lo que tiene sus gustos? ¿Qué es lo que tiene sus gustos? Me mira, me mira, me mira, me manda la gana Yo no sé por qué has cambiado, yo no sé por qué has cambiado Tanto, 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 de la noche a la mañana ¡Santa, te lo santa, te lo santa! ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras, te muestras indiferente Algo te habrán engañado, algo te habrán engañado Envidia, envidia, por envidia de la gente A una vela encendida, viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo, y con la muerte se acaba A una vela encendida, viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo, y con la muerte se acaba Tenga un sentimiento del corazón, del corazón Es que ando buscando un amor blanco y verdadero Que me cure pa' toda la vida Quiero un amorcito como el agua cristalina Para que me quiera con cariño y sinceridad Que me quiera pero con el alma Aquí hay fiesta para gozar Zapato pañuelo y ponte a bailar Cervecita para tomar toda la noche a zapatear Aquí hay fiesta para gozar Zapato pañuelo y ponte a bailar Cervecita para tomar toda la noche a zapatear Aquí hay fiesta para gozar Zapato pañuelo y ponte a bailar Cervecita para tomar toda la noche a zapatear Aquí hay fiesta para gozar Zapato pañuelo y ponte a bailar Cervecita para tomar toda la noche a zapatear ¡Ehi! 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 ¡Eso sí! Pegate a mí, a creer, a mí Otasul, Juterro, Perú Guatecita, 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 guatecita Diez años contigo, diez años haciendo música Otasul, José Vito Díaz Yo quiero que levanten la mano donde están los cajamarquinos Los fanáticos cajamarquinos, ¿dónde están? Los que quieren a su tierra de Cajamarca Los que no se avergüencen de Cajamarca ¿Dónde están a Mancha Más Alegre? ¡Saltano! 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 Macri Producciones Muchos bonitos Macri Producciones Revesar mano musicale de la producción Amor Andino Un amor ¡Uh! ¡Mereza de Versaño! ¡Otra Azul! ¡Una visión hermosa de Gustavo! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¿Por qué fue tú piensas olvidarme a mí? ¿Por qué fue tú piensas olvidarme a mí? Al dejarme triste sin tenerte a ti Al dejarme triste sin tenerte a ti ¡Vamos! Esos dos ojitos me quieren negar Esos dos ojitos me quieren negar Una miradita con prueba de amor Una miradita con prueba de amor ¡Eso es tus ojitos! ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! ¡Ahora! ¡Dónde está la soltería! Ahora que te quiero te haces derrocar Ahora que te quiero te haces derrocar Olvida de todo y aprende a amar Olvida de todo y aprende a amar Desde que te conocí Pensamientos fueron por ti Ahora para olvidarte Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir Desde que te conocí Desde que te conocí Pensamientos fueron por ti Ahora para olvidarte Mejor prefiero morir Ya llegaron Ya llegaron Las que alegran Aquí en Lima Somos las chicas de Ondas Ya llegaron Las que alegran Aquí en Lima Somos las chicas de Ondas Así ¿Dónde está la soltería? Lo que dice que no se va a casar Lo que dice que viva la soltería ¡Saltando! 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 ¡Uh! ¡Otra azul! ¡Y ahora cómo dice! Florcita, diabita verde Florcita, diabita verde Es la flor de silencio Es la flor de silencio Dejaste a un padre y tu madre Dejaste a un padre y tu madre Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Oye mi amor Te llevo en mi corazón Y siempre te paré Todo por amor, todo por amor Para que hay traducciones Todo por amor Escúchalo, escúchalo Escucha 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 Sáquenme los bolitos Guarda, toma el culo Todo el mundo dice Ya te he dicho que te quiero Ya te he dicho que te quiero Y siempre te he de querer Y siempre te he de querer Pa' dos hijitos que tienes Pa' dos hijitos que tienes Su abuela lo me ha de querer Su abuela lo me ha de querer Solo el tiempo lo dirás Si tú sabes comprender Aquel cariño tan lindo Que hasta la muerte ha de ser Solo el tiempo lo dirás Solo el tiempo lo dirás Si tú sabes comprender Aquel cariño tan lindo Que hasta la muerte ha de ser Fíjate a mí Mi gusto es el tiempo lo dirás 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 Aunque no quieras Te amo Calladito de tu mamá Ayer te vi desde lejos, ayer te vi desde lejos Ahora te veo en mi cama, ahora te veo en mi cama Mi gusto es ser de llevarte, mi gusto es ser de llevarte Aunque no quiera tu mamá, calladita de tu mamá Por eso bien te decía, por eso bien te decía No me mires, no me mires, que para mí es un dolor Con esas tus miraditas me robas el corazón No me mires, no me mires, que para mí es un dolor Con esas tus miraditas me robas el corazón ¡Eso! 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 No basta, producciones ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Quiénes matan esta noche los hombres o las mujeres? ¡Eso! 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 ¡A la que le guste el flor! ¡Llegó en la azul! ¡Macley Producciones! ¡Faopsa Producciones! ¡Faopsa Producciones! ¡Faopsa Producciones! Este pago es mí, de nadie me escucha pa' mí Como yo te cuento pa'